Diputado Miguel Base, en el uso de la palabra. Gracias, Presidente. La verdad, Presidente, que algunas intervenciones del oficialismo me sorprenden. Me parece que algunos piensan, con todo respeto creo que se equivocan, que estamos discutiendo un programa económico esta noche en el recinto. Yo creo, señor Presidente, que estamos tratando el presupuesto y lo estamos haciendo en el marco de una situación económica muy compleja de la Argentina. Creo que tenemos que venir todos con la convicción de que debemos asumir el compromiso de construir un proyecto de país en el que, en definitiva, el esfuerzo que todos los días realizan millones de argentinos y de argentinas. Le sirva a cada uno de ellos para vivir con dignidad, pero además sirva para el crecimiento y el desarrollo de la Nación. Y la verdad que desde este punto de vista tenemos que reconocer desde la política que estamos en falta. porque el esfuerzo del conjunto de la sociedad durante muchos años no fue canalizado adecuadamente para el crecimiento del país. Pero hemos llegado a una situación realmente crítica. Por eso es que tenemos que cambiar el rumbo inmediatamente. Y desde este punto de vista es necesario que el actual gobierno defina un programa de recuperación económica de inmediato y convoque al conjunto de los sectores del país, incluso a los partidos políticos, a trabajar en esa dirección. Me parece, señor Presidente, que está claro que este gobierno todavía no ha definido un proyecto para resolver la cuestión económica. Se decía acá con razón que el propio Presidente de la República en declaraciones poco felices, por cierto, dijo que no creía demasiado en los planes económicos porque en definitiva los planes económicos habían fracasado en la Argentina. Bueno, hay que decirle al Presidente de la República que lo que debe hacer es asumir su propia responsabilidad, convocar a su equipo de gobierno y generar un programa, un plan económico con el que debe intentar no fracasar. El Presidente también manifiesta en distintos actos públicos que no está dispuesto a ceder frente a determinados grupos que pretenden obligarlo a hacer determinadas cuestiones en materia económica. Nos parece bien que tome esa actitud, nos parece bien que lo diga, está en todos sus derechos, pero no alcanza, hay que decirle al Presidente de la República que la sociedad argentina necesita saber cuál es el rumbo que va a seguir la economía, que no alcanza con discursos, que esto no se resuelve con relato, que hay que trabajar mucho más profundamente, con mucho más seriedad, para tener un proyecto que nos permita superar la actual situación. Mire, Presidente, el propio Ministro de Economía ha manifestado que este presupuesto que estamos tratando es de alguna manera una demostración del rumbo de la economía en la Argentina, de un programa económico, una muestra de un programa económico. La verdad, esto está absolutamente alejado de la realidad. Este presupuesto, como se ha dicho acá, como lo dijo Laspina, como lo dijo Pastor y como lo dijeron varios diputados del Interbloque de Juntos por el Cambio, está lleno de inconsistencias. Y si estas inconsistencias son parte de un proyecto de presupuesto, es preocupante, pero es mucho más grave. Si además este fuera el programa económico del gobierno, porque significaría que el programa económico no es realizable, y si el programa económico no es realizable, las consecuencias las paga el conjunto de la sociedad. Por eso, señor Presidente, es que me parece que es absolutamente indispensable que el gobierno defina un proyecto económico para resolver esta situación. Mire, el presidente de la Comisión de Presupuestos, varios funcionarios del gobierno, han manifestado en reiteradas oportunidades que están trabajando en una reforma tributaria. Nos parece bien. En la Argentina necesitamos un sistema tributario más justo, más eficiente, más dinámico. Por supuesto, y en esto quiero hacer una aclaración, una advertencia. No podemos permitir que se aumente la presión tributaria sobre la clase media, sobre la pequeña y mediana empresa, sobre los sectores medios, sobre los sectores asalariados, o sobre los que menos tienen. Porque eso sería producir un golpe a quienes ya no están en condiciones de seguir aumentando su tributo. Pero más allá de esto, señor Presidente, creo que queda claro que si ahora el gobierno está discutiendo la elaboración de un programa de reforma tributaria es porque todavía no ha definido un programa económico. Porque todos sabemos que cualquier programa económico tiene como uno de sus ejes centrales la política tributaria. Y si en este momento el Ejecutivo está empezando a discutir una reforma tributaria, está claro que todavía no ha definido el programa económico del gobierno. Por eso es, señor Presidente, que estamos preocupados. Porque estamos atravesando una situación de crisis y las crisis no se superan sin un proyecto político o sin un proyecto económico. Podemos, sabemos en definitiva, y lo dijeron hasta el cansancio, que tenían que resolver primero el problema de la deuda externa. Y es cierto. Y nosotros desde acá acompañamos las decisiones del gobierno en ese sentido. Pero ese era el primer paso. A partir de allí había que poner en marcha un programa económico que no han puesto en marcha. Y que pretenden en alguna manera, en alguna medida con los discursos, reemplazar simplemente con un proyecto de presupuesto que en todo caso atiende nada más que una cuestión de la economía. Señor Presidente, también argumentan con razón que la pandemia ha generado un estancamiento de la economía y es cierto, ha agravado la pandemia, la situación de la economía en la Argentina. Pero justamente esto hace, esto potencia la demanda de la necesidad de tener un programa económico para resolver la actual situación. Por eso, Presidente, nosotros venimos a decir a este recinto que cuando es urgente que el gobierno defina un proyecto económico para resolver esta situación y que convoque con ese proyecto económico y desde Juntos por el Cambio vamos a estar absolutamente dispuestos a debatir en profundidad las cuestiones que allí se planteen y vamos a acompañar, no venimos a poner palos en la rueda, precisamente porque no venimos a poner palos en la rueda, es que nos vamos a abstener en este presupuesto a pesar de las inconsistencias que tiene este presupuesto, pero nos vamos a abstener, pero repetimos, debemos decirle al gobierno que tiene que poner en marcha un programa económico para resolver esta situación. No podemos seguir discutiendo mirando el pasado. ¿Qué sentido tiene? Ustedes desde el oficialismo critican al gobierno de Macri y nosotros vamos a criticar al gobierno anterior al gobierno de Macri. Lo importante es que seamos capaces de empezar a resolver el presente que agobia a los argentinos y fundamentalmente que miremos el futuro que está cada vez más incierto para el conjunto de nuestra sociedad. Si no lo hacemos, señor Presidente, vamos a seguir a la deriva. Si no lo hacemos, vamos a poner nuevamente al país frente a la posibilidad de un fracaso. Ya termino, Presidente. La verdad es que nosotros le pedimos al gobierno que se despierte, que abra los ojos y que reconozca el estado de situación. Gracias, Presidente. Gracias, Diputada.